Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Barzani, titular técnica idónea de Advanced Agents y Protege de Turismo. Les cuento que vinimos al Barra Shopping. Bueno, yo ya había estado investigando y bueno, se puede ver desde Copacabana. Tomamos un bus que sale 20 reales, que es más caro, pero que viene con aire acondicionado. Nada que ver con los que estuvimos tomando ayer. Lo que sí tenés una hora de viaje, ¿sí? Sí, pero vale la pena venir con este. Y aparte porque es más seguro, porque piensen que desde Copacabana a Barra de Tijuca hay que pasar por todos los barrios que se les ocurra. Es decir, hay que pasar por San Conrado, bueno, Ipanema, que no sería problema, por San Conrado, por La Rocinia. Se pasa y se ve contra de cerca todo lo que es la Rocinia, que es la favela más grande de acá de Brasil, de Río. Y después, bueno, y por un montón de barrios hasta llegar acá a Barra de Tijuca. Así que bueno, ahora vamos a entrar al shopping y vamos a aprovechar para ir al patio de comidas de acá y cenar acá. Ah, miren lo que es esto, esto es hermoso realmente. Ahora vamos a acceder a las tiendas. Miren lo que es este, ahí lo estoy viendo mejor. El árbol este, la verdad, es hermoso. Hermoso el árbol de Navidad. Bueno, y acá tenemos el acceso a las tiendas, dice. Ah, vamos a ver el horario. Esperen. Horario. Ah, los sábados hasta las 23. Ah, no, porque dice Loya, segunda, sí, segunda a sábado de 10 a 22. Domingos de 13 a 21, pero lo que es comida de 10 a 23 y de 12 a 22 los domingos. Miren qué bien. Bueno, ahora vamos a entrar. Bueno, entonces ya venimos a la parte de lo que es el shopping, los negocios. Vamos a recorrerlo un poquito. Nos dijo el guía que acá tenemos mil negocios. Una cosa de loco. Y pasamos de camino por otro shopping, que era el shopping downtown, pero que es todo al aire libre. Al mejor estilo de Estados Unidos. Y ya de afuera nos pareció excelente. Miren, después abajo. Miren, después abajo. Vamos a ver, vamos a ir chusmeando abajo. Vamos a chusmear a ver qué hay abajo. Ah, es hermoso. El shopping es hermoso, realmente. De eso. Miren lo que es. Acá. Sí. Gracias. Bueno, vamos paseando. Miren acá las mallas, los modelos. Miren, acá es la sala para niños, para juegos de niños. Miren acá sigue esto, impresionante. Miren. 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 en el restaurante que estaba ahí que era por peso preferimos comer ahí por peso y elegir qué comer que pudimos comer pollito, ensalada y bastante light la comida va, porque yo elegí cosas más tirando a light saben que en ese lugar hay rodillo de pizza y tienen pizza de chocolate nunca en mi vida había escuchado eso pizza de chocolate pero bueno un invento brasilero bueno, así que vamos a mirar un poquitito a ver los negocios ah, acá es la parte de los niños ay, miren lo que es esto qué belleza está un elfo ah, miren lo que es el shopping para los dos lados súper grande miren todos los niños está haciendo cola para ir al trencito ah, impresionante y bueno, para allá tenemos el shopping tiene otro piso más lleno de locales así que bueno bueno, espero que les haya gustado este mini recorrido por el shopping barra les recuerdo que mi teléfono es 11 43 99 639 3 o 13 47 614 97 12 los veo en el próximo vídeo bye bye